Con sistematicidad, durante 10 meses, productores de la comunidad Laguira garantizan el autoabastecimiento a sus habitantes con ofertas mensuales de carnes, hortalizas y vegetales. Se ha podido garantizar la alimentación de forma sistemática de nuestro pueblo. Se reciben las viandas, las hortalizas, se recibe la carne, se recibe el huevo y todo es con un precio módico, porque tenemos un desarrollo local sostenible. Se benefician 1.105 moradores y hasta la fecha reciben 3,4 kilogramos de carne per cápita, de los 5 kilogramos a que aspira la agricultura en el país, a partir del aprovechamiento de las potencialidades de sus productores. El control papel fundamental es producir y producir para el pueblo. Lo que hay que organizarlo, organizarlo por barrio, organizarlo por CDR, organizarlo por comunidades, organizarlo por consejos populares. Eso va a contribuir a que realmente el municipio y la provincia estén en mejores condiciones para los próximos tiempos venideros. ¿De qué manera se organiza? Es con el colectivo de campesinos que tenemos ahí, trabajadores, los compañeros subfutuarios que tenemos en la localidad, de una manera que sea integral, con un programa de desarrollo estabilizado y programado para que sea algo que sea constante y sistemático mensualmente para el consumo social. Así se trabaja en la finca Las Guanicas, referencia con la triple corona de la agricultura urbana, y destaca el perfeccionamiento de la producción, alimentación y bioseguridad de los animales, la aplicación de la ciencia y la técnica, y el incremento de los niveles de carne con la producción de razas más resistentes y aportadoras. Estos objetivos se cumplen y hacen del proyecto una experiencia de abastecimiento que puede extenderse a otras comunidades del país a partir de la gestión de producciones autóctonas. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.